En cada misa que celebramos, al iniciar, invocamos la misericordia de Dios. ¿Para qué? Decimos, Dios Padre misericordioso, perdona nuestros pecados. Invocamos la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que nos hablan las lecturas de este domingo. El Evangelio que hemos escuchado de San Mateo. Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano me ofende? Es una pregunta lógica, porque uno necesita saber, y es necesario saber, si alguien me ofende, cuántas veces lo debo perdonar. Si me ofende una vez, lo perdono. Si me ofende otra vez, una tercera vez, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y uno dice, ¿hasta cuándo voy a perdonar? San Pedro le dice de una vez, hasta siete veces, porque siete veces es el número perfecto. Hasta siete veces. Y también era una norma de venganza del Antiguo Testamento. Recuerden en el Génesis, el libro del Génesis, capítulo 4, cuando Caín mata a Abel. Le dice, Caín, adiós, voy a andar errante y vagabundo por el mundo. Cualquiera me va a matar. Porque era permitida la venganza, hasta siete veces. Y el Señor le dice, que no, que nadie lo va a matar. Pero era permitido, pues, siete veces. Y la Mec, en ese mismo capítulo cuarto del Génesis, va a decir, yo voy a matar a un hombre porque me golpeó. Y voy a matar a un muchacho porque me hirió. Y dice, si a Caín se le iban a vengar siete veces, a la Mec, setenta veces siete. Son cantos de venganza que existían. Pero por eso Pedro dice hasta siete veces. Pero la respuesta de Jesús es, no siete veces, sino setenta veces siete. Es un elemento enfático que quiere decir que no hay que contar las veces. No hay que llevar cuentas. Que es siempre. Que es en toda circunstancia. Que es sin límites. Que es infinito el perdón de Dios y las veces que nosotros tenemos que perdonar. Sin medida. Eso significa que no hay lugar a la venganza. Si hay que perdonar siempre, sin límites. No contar las veces que hay que perdonar. Significa que ya se acabaron esos cantos de venganza del Génesis y del Antiguo Testamento. La venganza es muy mala. Porque lo primero que produce la venganza es una espiral de violencia. Una familia, un miembro de una familia asesinó a otro miembro de otra familia. Ese que fue asesinado, la familia de ese asesinado se vengó y mató al cariño. Que asesinó a su miembro. Luego la otra familia, que le mataron, se vengó y fue a matar al que asesinó. Y así. Hasta que se acabaron las dos familias. Es una espiral de violencia. Va siempre creciendo la violencia sin control. Eso es lo que produce la venganza. Por lo tanto, la venganza es un acto negativo y ruin que no nos ayuda al bien. Estamos pues hablando del amor, del verdadero amor y del verdadero perdón. Tenemos que decir también que son gratuitos. Que nadie, el verdadero amor nadie lo compra. No es que vale 100 dólares o 200 dólares o lo voy a comprar con un millón de dólares o con 10 millones. El verdadero amor no se compra. Ni el perdón se compra. Son gratuitos. Y al ser gratuitos, son ilimitados. Porque cuando uno compra algo, tiene su límite. Pero al ser gratuito, entra lo infinito, lo ilimitado. Eso es importante, tenerlo presente. Porque mucha gente piensa que compra, que lo puede comprar. Y no es. Entramos ahí en la gratuidad de Dios. Y en la gratuidad que puede vivir la persona humana. Por lo tanto, tenemos que decir que no es fácil. Porque ustedes pueden decir que es fácil que lo dice, que es fácil que lo pone. Yo sé que no es fácil vivir el verdadero amor y vivir el verdadero perdón. Pero, debo decirles algo importante. Aunque no es fácil el verdadero amor y vivir en el verdadero perdón. Están perdonando siempre, pero es lo que te hace feliz. Aunque no sea fácil, pero es lo único que te hace feliz. Tener en tu corazón el verdadero amor y el verdadero perdón. Eso te hace feliz. Por eso el perdón es un bien a nosotros mismos. Uno dice, ¿por qué voy a perdonar? Si no se merece que lo quiera, no se merece que lo ame. Es que no es un favor que le hacemos al otro. Es un beneficio, en primer lugar, a nosotros. El Eclesiastes va a decir que el que lleva odio en su corazón, el que no perdona, el que no ama, tiene como carbones encendidos puestos en su cabeza. Y San Juan nos va a decir en el Nuevo Testamento que el que odia a su hermano es un asesino porque lleva como un veneno en su corazón. Y ese veneno te mata, te mata en primer lugar a vos. Porque el que lleva el veneno, el odio, que es un veneno, la falta de amor, la falta de perdón, ese veneno, si lo llevas en tu corazón, te mata. Es un veneno que es mortal. Y dice San Juan, eres un asesino porque matas en tu corazón, en tu vida, en tu sentimiento, en tu alma, matas, asesinas al otro. Por eso, el que ama y perdona se beneficia más. Como les decía, es verdaderamente feliz. Entonces, amar y perdonar te beneficia en primer lugar a vos. Dios, odiar, tener rencor, no amar y no perdonar, te perjudica a vos, sobre todo, a cada uno de nosotros. Jesús nos presenta en el Evangelio, o el Evangelio de Mateo nos presenta una parábola. Es importante poner atención a esta parábola y poner atención a quién es el protagonista de la parábola. Porque, así como la parábola del hijo pródigo, pensamos que el hijo pródigo, como así se llama, así se titula, el hijo pródigo es el protagonista. Y no es el protagonista, el hijo pródigo, sino el padre. Aquí también, en esta parábola, podemos pensar que el protagonista son los siervos, el siervo malvado que no perdonó al otro, o el siervo, el otro que pidió perdón, y no. El protagonista de esta parábola es el rey. Este rey que perdona al que no puede pagar. Este rey que, como dice la parábola, al primero que llamó le debía 10.000 talentos. Esta traducción que hemos leído hoy dice que le debía muchos millones. No dice cuántos, muchos millones. Podemos investigar cuántos, cuántos, cuánto es 10.000 talentos en dólares o en Córdobas. Es muchísimo. Es una fortuna que no se puede pagar ni trabajando toda una vida, ni dos vidas, ni tres vidas. Muchísimo. Y este rey le perdona los 10.000 talentos, los muchos millones. Está refiriéndose a algo exagerado. Se está refiriendo que perdona al infinito, Dios que perdona sin medidas, que perdona una deuda que no se puede pagar. A eso está algo imposible de pagar. Dios que perdona sin condiciones. Es el Dios de misericordia y bondad. Ese rey es el rey que está en la cruz. En la cruz, allá tenemos unas letras que dicen Inri. Esas letras, Inri, significan Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Él es el rey. Y en la cruz, ese rey perdona todos nuestros pecados. Toda la deuda, por inmensa que sea, por grande que sean nuestros pecados, Él los perdona. Él paga todas nuestras deudas. Él sana todas nuestras heridas. Él va a decir que ahí va a destruir el pecado, que iba a destruir las deudas, todas las facturas que le debemos nosotros por nuestros pecados. Las facturas personales, las facturas familiares, las facturas comunitarias, las facturas del mundo. Ahí Él las paga, las perdona, pagando Él por nosotros con su sangre preciosa. Y si nos fijamos bien, no solamente perdona nuestras deudas, perdona nuestros enemigos, sino que dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es decir, con esa frase, no solamente perdona, sino que se hace abogado defensor de sus asesinos. Porque le dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Está de abogado defensor de sus asesinos. Llega hasta ese punto al decir, Padre, perdónales, le está defendiendo. Ese es el Rey de la parábola. Es Dios, el Dios misericordioso, el Dios que no lleva cuentas de tus pecados, que no lleva cuentas del mal, que te perdona hasta lo infinito, que te perdona las deudas que no puedes pagar. Ese es el Dios, ese es el Rey. Hoy, le tenemos que pedir al Señor identificarnos cada uno de nosotros con este sorprendente Rey perdonador. Eso le tenemos que pedir y eso tiene que convertirse en una realidad en esta celebración que esta palabra se cumpla en nosotros, que nosotros nos identifiquemos con este Rey perdonador, que nos unamos a este Rey perdonador. ¿Por qué? Porque vemos que a este hombre, a este siervo, que se le perdonó semejante deuda, cuando sale de haber sido perdonado de toda su deuda, dice la parábola que se encontró con otro igual a él, otro siervo, que le debía poquito, si diez mil talentos van a sacar la cuenta ustedes cuántos millones de dólares son o cuántos millones de Córdoba son, él le debía no un talento, sino un denario que es de mucho menos valor que el talento. No le debía nada. Le debía cien pesos. O diez pesos y no lo quiso perdonar. Nos deja perplejos. Uno dice, ¿cómo es posible si le acaban de perdonar millones, millones, millones y millones y él no puede perdonar diez Córdobas? Perplejo nos deja la parábola. Perplejos por la dureza del corazón humano. Perplejos porque según la parábola el corazón humano o entre nosotros los humanos somos más duros que el corazón de Dios. El corazón de Dios es misericordioso, nos perdona hasta lo infinito, nos perdona lo imposible de pagar, nos perdona millones y vos no podés perdonar a uno, a un prójimo, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tus hermanos, a tus familiares, a tus amigos de trabajo. Duros. y hay personas que no perdonan nunca. Nos deja perplejos, por eso le decía, pidamos identificarnos con este rey sorprendente, rey perdonador. Porque esa dureza del corazón humano es la pobreza más grande que puede tener el corazón y el alma de la persona humana. Es lo más, la pobreza más extrema, no tener el amor y el perdón en su corazón. La persona que no tiene un amor verdadero y un perdón verdadero, setenta veces siete, que perdona siempre, como Dios que perdona siempre, siempre, infinitamente, que perdona deudas que son impagables, el que no tiene ese amor y ese perdón en su corazón, tiene la pobreza más miserable, más grande en su corazón y en su alma. Esa es la pobreza más grande que puede haber. Por eso hoy le pedimos que nos identifiquemos con este rey que perdona. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a olvidar y perdonar. Porque hay personas que dicen que se puede olvidar y no perdonar. Bueno, yo disimulo, trato de olvidar, voy a olvidar, pero no perdono, lo guardo en mi corazón. O hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Dicen, se puede perdonar, pero ¿cómo se va a olvidar? Tampoco está bien. No se puede. No es, no es permitido pues, para esta, este verdadero amor y este verdadero perdón, no es permitido como lo hace Dios olvidar y no perdonar, o perdonar y no olvidar. Le vamos a pedir al Señor un regalo para nosotros hoy, que podamos olvidar y perdonar que podamos perdonar y olvidar. Como un regalo, es un regalo de Dios. Para nosotros es imposible, a lo mejor humanamente alguien puede olvidar y no perdonar, o alguien puede perdonar y no olvidar. Pero, aquí pasamos al plano de Dios y le pedimos identificarnos con ese sorprendente Rey Perdonador, que olvide y perdona, perdona y olvida. Pidámoselos como un regalo para tu vida, para tu corazón, para tu alma. En la parábola hay un problema. El problema no es el Rey. El problema es el que recibe el perdón. porque el amor y el perdón necesitan ser acogidos, recibidos. Y hoy se nos ofrece nuevamente el amor y el perdón. Se te invita a que lo recibas, a que lo acojas en tu corazón. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es el destinatario del perdón, el que lo recibe, que no acoge el perdón del Rey. Ese es el problema. No acoger el perdón de este Rey en la cruz. No acoger este amor del Rey. Ese es el problema. ¿Por qué decimos que no se acoge? No puede decir ¿y cómo no voy a acoger? ¿Cómo no voy a recibir? Claro que sí, yo recibo el amor de Dios y el perdón de Dios. Pero decimos que hay un problema ¿por qué? ¿Por qué no lo acoge? Porque si vos no perdonás al otro, si no amás al otro, no lo has acogido. No lo has recibido. Ese es el problema. Este siervo malvado que se le llama aquí en la parábola no recibió el perdón, no acogió el perdón y el amor del Rey porque él no pudo perdonar ni amar a su hermano. No lo pudo perdonar aunque sea la deuda pequeña, no lo pudo perdonar. No acogió el perdón de Dios, del Rey. No acogió el amor del Rey. Ese es un problema. Yo los invito a que le pidamos al Señor que acojamos el amor y el perdón. ¿Cuándo acogemos el amor y el perdón? Cuando yo lo transmito a otros. Cuando yo transmito el amor y el perdón a otros significa que yo ya he acogido el amor y el perdón del Rey. Si no lo transmito, si no perdono, no lo he recibido, no lo he acogido. acogemos el amor y el perdón cuando nosotros perdonamos y amamos, cuando nosotros lo transmitimos. Que podamos ser buenos transmisores en nuestra vida del amor y del perdón de Dios. Que amemos y que perdonemos nosotros, que solamente transmitamos ese amor y ese perdón de Dios por nuestra vida. acojamos el amor de Dios y el perdón de Dios y transmitámoslo a los demás. Y vamos a ser felices. La mayor felicidad, la mayor riqueza, como les he dicho, que uno puede tener en su corazón y en su alma como persona humana y como persona espiritual, como persona de fe, pero empezando como persona humana es amar y perdonar. Esa es la mayor riqueza que puede haber. Y si no lo tiene, como les he dicho, es la mayor pobreza que puedes tener. Que esta palabra nos ayude a la vida de cada uno de nosotros, nos ayude a ser felices humanamente, familiarmente, espiritualmente y como iglesia. Que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe. ¡Gracias!